Ante el paro convocado por médicos de 48 horas a partir de esta jornada a nivel nacional. Por la atención, fue con total normalidad en el Hospital Germán Buche de la capital veniana. Atención médica en hospitales de Trinidad transcurrió con total normalidad, pese al supuesto paro médico que existiría en el territorio nacional en rechazo a la implementación del seguro único de salud. Pero sí, estamos atendiendo, se han dado las fichas en forma normal, igualmente que la unidad de diálisis está funcionando, y bueno, dentro de lo que es la atención, seguimos atendiendo casi en un 100%. De tal manera, el director del Hospital Germán Buche manifestó de que es positiva la implementación del seguro único de salud porque dan las condiciones ya que tenemos una buena estabilidad económica en el país. Es que están en las condiciones de lo que es recursos económicos, lo que son los recursos humanos que nos van a ir dando paulatinamente, a nosotros nos han ofrecido un cierto número de ítems, entonces, veremos que se vaya acomodando. Lo que sí se debe hacer es reforzar un poco lo que son los primeros niveles, que son 21 centros que existen aquí en la ciudad de Trinidad, para poder ir registrando a toda esa gente que va a quedar en ese espacio de los 5 hasta los 59 años. Entonces, eso hay que ir reforzando a ese primer nivel. Un cuadro similar es el que se vive en Epando, donde las atenciones en centros de salud son con normalidad. En Pando, varias cajas de salud y centros médicos realizaron la atención de manera normal. Bueno, el colegio médico no nos ha pasado ningún instructivo, y como nosotros estamos supeditados a las disposiciones que emana el colegio médico, lo estamos obedeciendo, y lamentablemente, como no tenemos nada, entonces nuestros servicios están funcionando. El director del SEDE señaló que no está de acuerdo con este paro médico, debido a que el ministro de Salud acudió a la reunión convocada por este sector. No fue que el señor ministro no asistió a la ciudad de Cochabamba, asistió con prácticamente todo su gabinete, y justamente no se dio la reunión. Desconozco los motivos, no puedo informarle sobre los motivos, pero no tuvieron la reunión y no llegaron a ningún consenso. Así que es por ello que el Colegio Médico Nacional ha determinado paro nacional de 48 horas. Particularmente no estoy de acuerdo con los paros, porque perjudica a la población, y ese es mi punto de vista. Por su parte, el secretario ejecutivo de las ramas médicas señaló que el paro fue convocado, pero sin movilizaciones. En reunión de directorio lo hemos determinado hacerlos sin movilizaciones, y entonces por el momento solamente estamos viendo que los centros de salud en todo el departamento lo acaten el paro, porque es emanado en este tema que es el específico nacional. Recordemos que el gobierno realizó una invitación para el diálogo al sector médico para este viernes. Este diálogo fue aceptado por el sector del Colegio Médico, sin embargo, el paro sigue vigente. Se va a viajar con el equipo técnico, el proyecto del seguro universal gratuito de salud del Colegio Médico está, y por lo tanto, esto lo vamos a organizar con la población en su conjunto. ¿Van a estar movilizados también el día de mañana? Sí, mañana se ha decidido movilizar aquí en la ciudad de La Paz, y seguramente en otros departamentos, pero lo que sí se ha visto otra vez es la unidad y los comités que se han conformado hoy día. ¿Van al diálogo, pero van a estar con las movilizaciones? Sí, sí, se va al diálogo, pero con las movilizaciones y pensando en el paro de 72 horas y el paro general indefinido.